Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Historias de un Desarrollador. Una vez más estamos aquí, cara a la cámara, porque como ya sabéis hice una nueva sección, que era la de los Videologs, en la que hablaremos de los juegos que van saliendo y demás, los anuncios que me han parecido a mí interesantes y todos estos temas que son más tirando a actualidad, no tanto análisis de juegos como suelo hacer normalmente. La idea era hablar de estos anuncios en vídeos cortitos, ir haciendo un vídeo de dos minutos, hablar de un juego, ir haciendo otro vídeo cortito, dos minutos y así con todo. El caso es que de repente se ha anunciado el Bayonetta 3 y yo he dicho, nada, voy a hacerlo todo junto, porque si no, de aquí a que hable de Bayonetta van a pasar unas cuantas semanas. Entonces vamos con todo ahí. Y cuidado con los juegos que se vienen, porque no son poca cosa. Tenemos juegos, por ejemplo, ports, como el Persona 5, Persona 4 y Persona 3, que vienen todos los personas, y tenemos el Nier Automata también, que se vienen para Nintendo Switch. Eso me parece una maravilla, más el Nier Automata, porque valoro muchísimo el tema de los gráficos, el tema de que hayan sido capaces de portar todo eso con todo el reto que yo conllevo, por todas las técnicas y truquitos de optimización que se tienen que hacer para llevar eso a cabo, ¿vale? Os dejo algunos truquitos de optimización que recopilé cuando empecé con el canal, ¿vale? Por si os interesa echarles un vistazo. Luego también tenemos algunos juegos de Square, como por ejemplo el Arbe Estela y el Dragon Quest Thresors, que son juegos completamente nuevos. El Dragon Quest Thresors es un spin-off de la serie Dragon Quest, que este sí que es exclusivo, me parece, de Nintendo Switch. Y luego también tenemos el Arbe Estela, que este es exclusivo de Nintendo Switch en consolas, y también va a salir para PC en Steam. El Arbe Estela me parece maravilloso. Son juegos como el Arbe Moon, el Story of Seasons... Todo este tipo de juegos, ¿no? El nuevo juego de Doraemon que va a salir también... Son ese tipo de juegos que son como de tener el cuidado de una granja, todo lo que ello conlleva, y aparte, en este juego, también tendremos que defender como el pueblo en el que estamos de un mal, de un cataclismo. Entonces, me ha gustado mucho el sistema de combate, me ha parecido bastante divertido, faltará verlo. Una, une cosas de la saga Final Fantasy muy guays, como todo el tema de los combos y demás que utilizan en los juegos de acción, y también el tema de la granja, que me ha parecido muy bien. ¿Vale? Habrá que ver más información de este juego, porque puede salir cualquier cosa, pero con las imágenes que se han visto, a mí la verdad que me ha parecido muy bien este juego. Sobre todo, también hay un trozo del tráiler en el que se ve como un combate final, y me ha parecido muy dinámico el tema de que va saltando por las islas y demás, no sé. Puede estar muy bien, si se lo ocurran. Y gráficamente también me parece bastante bueno, dentro de lo que cabe, ¿vale? Y para acabar el listado, pues tenemos los juegos exclusivos de Nintendo, como vienen siendo el Bayonetta 3, del que hablé al principio, y el Xenoblade Chronicles 3, que lo tenemos aquí ya, casi. Prácticamente en dos semanas está el juego aquí, y tiene una pintaza increíble. El Bayonetta 3 salió del tráiler justo ayer, y es que además me pareció el tráiler una pasada, la música te pone los pelos de punta, fue, vamos, una pasada de tráiler. Los personajes son los mismos, aunque hay algunos añadidos. Tenemos a la nueva bruja, que mola mucho, según se ha visto, incluye esta nueva jugabilidad, porque va con el tema del gancho, y nada, nada, me encantó. O sea, lo vi ayer, estaréis viendo imágenes mientras hablo también, y nada, juegazo pinta el Bayonetta 3. Juegazo. Me da igual lo que diga la gente de los gráficos, la verdad es que mejoran un montón con respecto a los del 2, que a su vez ya mejoraba un montón con respecto a los del 1, y me pareció una pasada en conjunto, tanto la música, como los gráficos, como la jugabilidad. Perfecto. Falta ver cómo será la trama, pero... Viendo la del 1 y el 2, estaba bastante bien, así que en esta confío bastante. Sobre el Xenoblade Chronicles 3, pues... No sé si decir mucha cosa más. Está aquí a la vuelta de la esquina, como decía antes, y... Tiene una pintaza increíble. Está el tema de sistema de combate que va por parejas, tiene cosas del Xenoblade Chronicles 2 que son buenísimas, y cosas del Xenoblade Chronicles 1 que también eran buenas. Es como que coge todo, lo junta y lo pule muchísimo. Y me encantó. Y además, gráficamente, no sé si os habéis fijado, pero se ve de lujo. Es que no se ve... El típico difuminado de baja de resolución ha desaparecido por completo. Tenemos también en Xenoblade Chronicles 3, tenemos también todo el tema de los uroboros, que es el tema de las fusiones entre los personajes y demás, que durará un tiempo limitado, y me parece muy chulo, la verdad. Me parece una cosa increíble, que además el uroboros cambiará dependiendo de quién tenga el control, depende de qué personaje del grupo tenga el control, tendremos un uroboros o tendremos otro. Cosa que puede darle mucha estrategia. Y ahora voy a empezar un poco, pues, a daros las fechas para que lo tengáis en cuenta por si os interesa a vosotros también alguno, para que sepáis cuándo podréis obtenerlo. El primero es el Xenoblade Chronicles 3, que sale a la venta a finales de este mes, como os he dicho, el día 27, si no recuerdo mal. Luego ya vienen Bayonetta, Nier Automata y Persona 5, que salen en octubre. El Arvestella sale en noviembre y el Dragon Quest Tresors, que sale en diciembre. Ya veremos, porque como habréis comprobado, en octubre salen como tres. Y me parece que hay alguno más que no he nombrado, porque no me resulta tan interesante, pero siguen saliendo bastantes juegos en octubre. Vale, entonces va a haber que filtrar un poco. Yo, desde luego, aquí todos no los voy a poder traer. Traeré solo unos cuantos. Y vamos, el Bayonetta 3, seguro. Y luego también me gustaría hablar sobre el Crisis Core Reunion, que, bueno, como ya sabréis, algún short he hecho ya sobre el tema. Es uno de los que me hace más ilusión. Y este no se sabe cuándo. Se sabe que es invierno, pero como es invierno puede ser hasta marzo incluso. Vale, entonces aún puede tardar un poquito, pero bueno, que a mí me hace muchísima ilusión. Ya sabéis que me gusta mucho ese juego. Ha sido un gran pilar en el canal, sobre todo al principio. Subía vídeos jugando y demás. O sea que ya sabéis cómo de importante es. Tenéis un análisis, por cierto, que os lo dejo por aquí. Y el Crisis Core junto con el Bayonetta, yo no sé cuántas veces me he visto ya los trailers. De hecho, el Bayonetta, porque se anunció ayer el trailer y me lo he visto ya cuatro o cinco veces. Pero es que el Crisis Core se anunció hace unas semanas ya y todavía lo he visto más. Y me lo sigo poniendo. O sea, para que veáis la ilusión que me hace. ¿Vale? Muchísima. Es uno de los juegos de mi adolescencia realmente y uno de mis juegos favoritos. Para que veáis a día de hoy, es top 2 de todos los videojuegos que he jugado. Que son muchos. O sea, si estáis atentos a los shorts, en los shorts yo voy haciendo vídeos cortitos explicando más o menos de qué tratan todos los juegos que yo he jugado alguna vez. y la mayoría de los que salen son juegos que yo me he pasado y los he jugado bastante. ¿Vale? Porque si no, no los pondría directamente. Si hubiera jugado un ratillo o lo que sea, eso ya no lo pongo. Y para acabar, porque no me gustaría enrollarme demasiado con este vídeo, es para que sepáis más o menos lo que me gusta, lo que os voy a traer al canal, un poquito lo que me hace ilusión, un poquito lo que más valoro, ¿vale? De entre todo lo que hay. Los juegos siguientes en mi lista de deseos, digamos, son los que os he comentado y de hecho los iré cogiendo y espero que el año que viene haya un poquito de escasez de juegos para poder ir cogiendo los que no voy a poder, ¿no? Porque entre los vídeos, el trabajo y demás, pues entre que no tengo tiempo de jugar con todas estas cosas y demás, se me acumulan, se me acumulan y encima van a salir un montón de golpes y yo no sé ni qué voy a hacer. Pero bueno, ya me las apañaré, pues siempre me las apaño. Al final lo saco todo. Y hablando de poco tiempo, también me gustaría anunciaros dos cosas que quiero hacer a partir de ahora. Una de ellas es para el canal. Bueno, las dos acabarán siendo un poco para el canal. Una de ellas es hacer un vídeo de estos de vez en cuando, una vez a la semana, sería el reto. Hasta mediados de septiembre, seguro que podría llevarlo a cabo. Un vídeo de este tipo, contándoos mis impresiones sobre algún tema actual, ¿vale? En este sentido, así, para ir practicando, ir mejorando y además, pues, conocernos un poquito mejor, ¿no? Y lo siguiente es que voy a estar trabajando en un juego 2D hack and slash con gráficos pixel art, ¿vale? Desde ahora hasta mediados de septiembre. Con lo cual os iré trayendo al canal vídeos, tanto shorts, tanto un poquito más largos, explicándoos todo el tema del desarrollo. Intentar hacer un poquito de juego, así con los shorts. He aprendido mirando algunos TikToks, digamos, cómo se suelen hacer este tipo de cosas para que queden guays. Y vamos a intentar hacer eso, ¿vale? Entonces yo espero que os guste mucho el juego. Lo voy a intentar hacer. El reto está en acabarlo en septiembre. Bueno, a ver, en realidad, más que un juego, va a ser una demo jugable con la mayoría de elementos jugables que tengo planeados para el juego final, ¿vale? Que nadie se pense que voy a tener yo solo un juego hecho en tres meses, porque eso es inviable e imposible, ¿vale? Y menos de la envergadura que quiero que sea. O sea que deseadme suerte y trabajaré en el juego yo solo. En exclusiva gráficos, programación y diseño. Bueno, y un poco de narrativa también. Un poquito de todo. Y nada más. Espero que os gusten estos proyectitos. Espero que os haya gustado también la explicación que os he dado sobre estos juegos que me gustan. Y nada más. Si os parece bien, nos vemos la semana que viene. Nos veremos esta semana también con algún análisis de un videojuego. Eso lo voy a seguir realizando como siempre. Y como os decía, nada más. Nos vemos en el siguiente.